Vendrá el córner para Uruguay, estamos en los 33 minutos del segundo tiempo De Arrascaeta para pegarle, el cocho de Nuevo Berlín, pierna derecha Dentro del área espera Godín, buscando su gol, también está Araujo El centro va, Araujo de cabeza, queda por ahí, el golpe de Chile en el Suárez, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Suárez, Suárez, Luis Suárez, de chilena a los chilenos Nada menos que en San Carlos de Apoquindo, para ponerle el broche de oro Para que caiga el telón lentamente y acabe esta obra de las eliminatorias Con Uruguay en el Mundial, apareció el goleador Luis Suárez, de chilena en Chile Nada menos, 34 minutos del segundo tiempo, se terminan las eliminatorias con este sabor dulce Para Uruguay y para Luis Suárez, con una terrible definición, raza de goleador Que caiga el telón y aunque mueran las eliminatorias y aunque Uruguay ya esté en el Mundial Nunca es demasiado tarde si en la cancha hay un tal Suárez Gana Uruguay, Suárez, tic de chilena y adentro Uruguay 1, Chile 0 Impresionante gol del Lucho Suárez Cuando Uruguay había hecho mejor las cosas para llevar el resultado se da la justicia con esta jugada Lo destacaba Pepe en el relato, Chile a la Uruguaya, sin entregarse Pero Uruguay de chilena, le retribuyó el favor y está ganando Uruguay 1 a 0 en las despedidas de la eliminatoria Con este gol de Suárez que lo vuelve a posicionar como el máximo goleador de la eliminatoria, Cacho Eso mismo iba a decir, Suárez al tope de los goleadores de las eliminatorias de Sudamérica Bien Uruguay de rascaetas para el zorrito Suárez, la descarga al vértice del área Valverde, gol, gol Gol, Valverde, gol Hola, sobre Uruguay, Federico Valverde, le pegó del borde del área Corrió el arco 3, 4 metros que acomoden el arco nuevamente porque lo sacó de lugar Terrible zapatazo, terrible zambombazo de Federico Valverde El jugador del Real Madrid acaba de provocar un escándalo en el estadio San Carlos de Apoquindo Le pegó durísimo con un caño, le pegó Movió el arco y cuando el tiempo estaba cumplido Ahora sí, se terminaron las eliminatorias con un golazo para Uruguay Con un estricto acto de justicia, con un golazo para un jugador Que se lo super merecía como Federico Valverde Se terminan las eliminatorias Los Andes se conmueven y derrumban cual si fuera un castillo de naipes Gana Uruguay en Santiago de Chile 2 a 0, apareció Valverde, Valverde Cuando el tiempo de juego estaba terminado y cuando la historia, absolutamente toda la historia Ya estaba escrita y no había más nada por decir Uruguay 2, Chile 0, ahora sí, apague, vamos Segundo golazo de Uruguay La cena, el plato servido en esta noche donde el menú lo aprovechó el pajarito Que desde el corazón de la empanada Con un condimento llamado Valverde Le dio ese picante sabor al segundo gol uruguayo Lo buscó toda la noche rematando de lejos Tiró dos remates La tercera fue la vencida Nada que hacer para Cortés 2 a 0, es justo Fue más Uruguay Chile Otro Mundial afuera Cuatro partidos jugados Cuatro partidos ganados La verdad, maravilloso La verdad, tenemos a un pibe Como el pibe Valverde Pepe y hoy lo hablábamos Que no tiene techo Que no tiene techo Va a ser figura mundial sin ninguna clase de duda Y Valverde es uruguayo Impecable Valverde Maravilloso El espectáculo Quiero detenerme en el espectáculo Que está dando el pueblo El pueblo chileno, verdad Con... Está muy lastimado Está calambrado Está Matías Viña Claramente calambrado En su pierna izquierda En sus gemelos Está elongando Pepe Ya está El partido está terminado Ese imponente El espectáculo que está dando El pueblo chileno Despidiendo A esta selección Que no sé si se merece tanto Fiorella Terminó en Bolivia Cae Bolivia 4 a 0 ante Brasil Lucas Paquetá Richarlison en dos oportunidades Y Bruno Guimarães Los autores de los goles Recordamos entonces Gana Brasil Está ganando Argentina Está ganando Colombia No le alcanza Gana Uruguay Gana Perú Y se están metiendo en la repesca Dice Roberto Murillo Es un buen regalo de cumpleaños ¿Para quién? Para los cumpleaños del día de hoy Ah, por supuesto Este es un partidazo Verdaderamente que Es un partido Que al margen del resultado Creo Alberto Y Cacho Lo que ilusiona es el juego Lo que ilusiona es La renovación El cambio Pito el árbitro Y se acabó el partido O no Todavía no Todavía no Sí, se acabó el partido Final del encuentro En el estadio San Carlos de Apoquindo Acaba de ganar Uruguay de Chile 2 a 0 Con goles de Suárez Y de Valverde Dos verdaderos golazos Dos joyas Dos golazos Para recortar Y para recordar Primero el de Suárez de Chilena Y después el terrible zapatazo De Valverde Para poner Un marco de oro A esta clasificación De Uruguay Que tanto nos ilusiona Rumbo a Catar Alberto Bellaneda Hotel Roberto Fiorella Pose Bueno Se cierra el capítulo De eliminatorias Con una victoria Como dijo Cacho hace un rato Redondito Lo digo a Alonso Remató con cuatro partidos Cuatro victorias Realmente redondito Termina Uruguay En esta eliminatoria Alcanzando el tercer puesto De las mismas Atrás de Brasil y Argentina Un partido Donde Uruguay Jugó Uno de los mejores Que yo le he visto De visitante Al equipo uruguayo Después de aquel 3 a 0 Bárbaro De arranquilla Que fue Creo que el mejor partido De Uruguay En estas eliminatorias Jugando a visitante Hoy se le acercó En rendimiento Al equipo uruguayo Aquel partido Con menos goles Con quizás Algún problemita más En la tenencia Y en la marca Que tuvo el equipo uruguayo En la noche de hoy Pero Chile Jamás lo superó Chile Hizo todo lo que pudo Y ahí está El reconocimiento De su gente Que de pie Agistando sus banderas Como un consuelo Al esfuerzo realizado Y la impotencia De los jugadores En la cara Se nota Por el esfuerzo Que no dio resultados El llanto de Medel La amargura De Arturo Vidal En esta noche Para el olvido De Chile Que una vez más Queda marginado De los mundiales Pero esto Ya lo veníamos Calculando de antemano Solo un milagro Salvaba Chile Esta noche Por más que ganara Y por más que hubiese ganado Tampoco lo estaban Acompañando Los demás resultados Cacho Una actuación Redondita De Uruguay Terminó el partido Dos a cero Con goles De Suárez Y Valverde Y Valverde Para ponerle un broche De oro A esta eliminatoria Clasificación directa Tercer puesto Y un juego Que nos hace ilusionar Un juego Con perspectiva De futuro Ante los jóvenes Que puso hoy Diego Alonso En la cancha Que plasmaron Su juego Que acompañaron Que nunca fueron Menos que el rival Y ahí hay un cartel Que veo en la tribuna Gracias por todo Generación Dorada Como dando una despedida A los grandes referentes Que tiene esta selección chilena Evidentemente Alegría Euforia Esperanza Todo lo que podamos decir Un Uruguay distinto Un Uruguay Que hoy Demostró Un juego Completamente Distinto Al que Venía Aplicando Hasta hace Cuatro fechas Yo creo que El trabajo Del maestro De trabajo Es que tenemos Que de alguna manera Resaltar Porque ha logrado Muchísimos puntos Para Uruguay Y porque ha llevado Uruguay A un sitial Que era desconocido Hoy se ve Enriquecido Por un trabajo De Alonso En cuatro partidos En que logra Los doce puntos Pero no logra Los doce puntos Porque si Jugando mal O pegándole De punta Y para adelante Logra los doce puntos Jugando Un fútbol Al que Uruguay No estaba acostumbrado Con grandes figuras Con pibes Que van a dar Mucho que hablar Con un Valverde Que me atrevo a decir Es uno de los mejores Jugadores del mundo En la actualidad Un volante Con llegada Un volante Con proyección Un volante Que le pega Con las dos piernas Un volante Inteligente Un volante Que se ubica Donde se tiene que ubicar Compañero No egoísta Que trabaja A la par De cualquiera Con un Criterio Maravilloso Con un Ventancourt Que la acompaña Y que tiene Su magia Con un Torreira Que pone Todo de sí Para que Ese medio Campo Este Tenga El 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 Recuperación De la Pelota Con un Coates Que hoy Me dio La satisfacción De verlo Nuevamente Y brillar A gran Altura Con un Araujo Que por favor Yo creo que De lateral O de central Tiene el lugar Asegurado Con un Godín Que hoy Nos demostró Nuevamente De que si bien No están En sus mejores Momentos Siempre Siempre Es La rueda Auxiliar Para todos Los chicos Con un Luis Suárez Y bueno Con un Luis Suárez Que se ganó De nuevo Este El El Sitial Que nunca Debió perder Yo sé que Suárez Tiene sus Momentos Malos Yo sé que Suárez En algunos Momentos Este Te da Fastidio Pero Suárez Es Suárez Suárez Es Suárez Y hoy Es el Goleador Máximo De las Eliminatorias Del Fútbol Uruguayo Resumiendo Uruguay Ha cambiado Ha mejorado Y lo tenemos En un tercer puesto Como nunca lo hemos tenido Antiguamente De las